¡Suscríbete! 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 El viejo, el viejo Todo lo gratis a mi me gusta, yo no sé a vosotros Bueno, todo, 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 todo Mario Ah, caca, caquita, cállate Ah, buena Queda nada para la peluca, no me había, no, no, de verdad que no, no le he hecho cuenta Ya no eres VIP, o sea Muchas gracias, Daniela Pues, chicos, muchísimas gracias, Daniela, de verdad Muchísimas, porque hasta ya hemos llegado a los 3.000 Ay, qué manco que soy Ah, me docean Dice Chocas, eres el mejor No te dejes caer, atentamente Chocas Puntos para Colombia, vamos allá Soy Homero Chino Soy Homero, pero Homero Chino Pero Homero Homero Chino ¿Qué es eso Homero Chino, Homero? No, soy Homero, soy Homero Chino 3, 2, 1, go Oh, 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 oh La mía era... Ahora qué, por favor, cuéntanoslo, cuéntanoslo, si me lo cuentas y me dices que coño, no te baneo, no te baneo, cuéntanoslo por favor, estamos todos impacientes, voy a copiar tu nombre, ¿vale? Y como en dos minutos, no me digas que coño tengo que hacer Bueno chicos, ahí Chicos, qué canción que represente la cultura mexicana me aconsejáis Pío, qué canción que represente la cultura mexicana al máximo, la chona, la chona, ahora ponemos la chona Vale Oye, tiene ritmo, ¿eh? Tiene ritmo, tiene ritmo esta canción, ¿eh? No, maldito Eso No le voy a dar nada Solo para la guerra Solo para la guerra Solo para la guerra Hay una jerarquía, ¿eh? ¿Por qué? Hola ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Tiempo! ¡Vale, vale, eh! ¡Veas! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Buenos! ¡Bueno, bueno! ¡Vale! ¡Grande Pío! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno jugando! ¡Eres bueno jugando! ¡Eres bueno jugando, lo bien jugando! ¡Eres bueno jugando! ¡P каждый aplauso de Esfes! ¡SUS Fr Яgras, turrán! projects!